Así que ya es Navidad, ¿y qué hiciste? Esperá, ¿y qué hicimos nosotros? Un bloque especial, con un especial navideño de Hermano de Llorel. ¡Eres hermano de Noel! Prepará las pasas de uva, la ropa para quedarte en casa y los regalitos. Nuestra cena está lista. ¡Malditos tostadas! ¡No estabas francesa! Cena navideña de Cartoon, con el estreno de Hermano de Llorel, especial de Navidad, por Cartoon Network y HBO Max. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!